El placer nuevamente de estar junto a todos ustedes compartiendo un nuevo capítulo de esto que es Mundo Whisky. Un espacio de placeres, de seducción y que habla también de la cultura del whisky. Porque, Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, Abertito. ¿Viste que dicen esto de que la cultura es todo? Y el whisky tiene su cultura en la historia por un producto milenario y aparte la cultura que tiene que ver con la interacción con la gente. Porque los que hacemos la cultura somos nosotros. Seguro, seguramente. Aparte la cantidad de gente que se está acercando al mundo del whisky, ¿no? Eso es lo más importante. Yo digo que a partir de esto, ¿no? Como que esta semana tuvo un gran disparador la cantidad de mensajes, de vivencias, de historias que cada uno empiezan a sentirse atravesados por lo que es el whisky. Cuando digo atravesados, por la esencia del producto y aparte por lo que genera en materia de sensaciones. Vos viste lo que tiene que ver con nuestras redes sociales, las propias y las ajenas, ¿sí? Y cuando hay gente que viaja por el mundo y va en la búsqueda del whisky, ¿qué ha pasado? Y hubo un cambio. Yo creo que en Argentina, la whisky mal de Argentina tuvo mucho que ver en esto. Ninguna duda. La whisky mal de Argentina son ya 20 años que estamos a la vanguardia del mercado de whisky en la Argentina y hemos hecho un trabajo maravilloso con gente que ya no está, con gente que nos acompaña ahora actualmente, pero un trabajo de maravilla. Hemos contagiado a la gente. ¿Cómo emociona, no? Porque a ustedes seguramente también tendrán la posibilidad de compartir a través de distintos medios, pero ¿cómo emociona gente que ha viajado a Nueva York y que dijo, voy a la whisky light de Nueva York? Y lo primero que hace es hacer una comparación, levantando el pulgar y diciendo, pensé que en la meca del mundo me iba a encontrar con el gran evento del whisky. ¿Qué pasó? Sí, son palabras de Andrés en la red nuestra, en el Facebook de Unidos por el Whisky. Andrés y Gigi, también su esposa, han hecho ese comentario de afuera que me llenó de orgullo y placer. Te emocionó. Y de emoción también, porque sabes Alberto lo que nos ha costado. Sin duda. Ya que hemos salido de la cancha, ya tenemos sobre el lomo 15 fiestas nacionales de whisky. Tenemos ya... Dos whisky light. Vamos por la tercera whisky light, si podemos realizarla este año. Sabes el costo que tiene todo eso. Yo sé, no solamente el costo material. No, no, el hombro. Sino el hombro. Y cuando a veces el hombro no está del todo al 100%, que fue el 2018. Digo, ¿cuántas cosas tuvieron que pasar para que estos valores empiecen a decir y que la gente empiece a mencionar la whisky light como un producto que ya es propio del corazón? Eso es cultura también, ¿sabes? Bueno, la gente de whisky light, que nos envían las revistas, que nos defiguran la whisky light Buenos Aires, que somos los únicos en Latinoamérica. Sí, sí, sí. Y nos llena de orgullo, porque siempre ser los primeros como argentinos es algo muy bueno, ¿no? Representar nuestro país de esa forma. Nos escribe y nos dice que por primera vez ve que un palacio sea la sede de una whisky light. Es increíble. Porque en el mundo son galpones, son galpones y, por supuesto, con toda la facilidad que tienen ellos. Ellos tienen la facilidad de tener todas las marcas del mercado escocés. Tienen 200 marcas de whisky. Nosotros si sacáramos las 70 etiquetas que traemos, que importamos con el Museo de Whisky y la Whisky Malta Argentina, ¿qué le estaríamos ofreciendo al público argentino? ¿Sería factible una whisky light? No, no del nivel internacional que tiene la whisky light que hace nuestro país, teniendo en cuenta también todo lo que tiene que ver con los impuestos, que en Estados Unidos son totalmente diferentes y menos en Europa, ¿no? Ni hablar. Claro, y al ser representantes de las copas Glencair, estas copas, que son una maravilla, aquí tenemos una whisky light, estas copas son una maravilla, iban de regalo en la primera whisky light. En la segunda tuvimos que hacer una nacional porque se no iba a encarecer muchísimo el precio de la entrada. En la primera oportunidad, la primera whisky light en Buenos Aires, 2017, tuvimos cuatro jornadas. ¿Pero por qué tuvimos cuatro jornadas cuando el mundo la hace en una jornada? Porque nos habíamos comprometido a convocar 4.000 personas para la whisky light. Y teníamos elegido el hipódromo argentino de Palermo. Sí, señor. Me habíamos acompañado. Hasta que una persona nos dijo, tenés cuidado porque te lo pueden clausurar. De hecho, así le clausuraron a la querida empresa Pernod Ricard el evento de Jameson. Exactamente. Estábamos jugándonos la vida ante el mundo, porque es ante el mundo que la empresa Wigilife. Entonces tuve que desglosar en cuatro jornadas sin quererlo. Porque una cosa es convocar a toda la gente para un solo día y otra en cuatro días. ¿Y qué éxito tuvo? Un éxito rotundo. Aparte, las empresas las hemos comprometido a tener un gasto para cuatro jornadas. Tanto de personal como el producto iba a ser el mismo. Claro. Un despliegue terrible en cuatro jornadas que fue la Wigilife que más duró en el mundo. Jamás una Wigilife. Sí, me estás haciendo pensar en cómo a veces vamos batiendo récords. El otro día cuando hacías la cata de McAllen y sumábamos con los dedos la cantidad de jornadas que fueron. Y la cantidad de gente dice, bueno, estamos como batiendo récords en cuanto a cómo esta cultura del whisky empieza a ser parte de los argentinos. Y ya no como una cuestión vernácula de tomemos un whisky. Que hoy el whisky ya la gente lo mira, lo huele, lo disfruta y empieza a saber más. Y esto creo que es el valor importante que ha tenido. Digo, lo que ustedes disfrutan cada uno de los programas, pero no solamente a través de este programa. Sino como cada uno de los acontecimientos que pasan por aquí por el Museo del Whisky. Hacen que esta cultura del whisky se haya transformado en un pulgar para arriba para todos los argentinos. Claro, fíjate que caso curioso. En este momento tenemos una cata en el lugar del museo arriba, mientras estamos grabando. Sí, sí. Con un vermouth antica fórmula, ¿no? Que está completamente lleno el lugar. Abajo tenemos... Y se escucha el ruido, ¿no? Sí, abajo tenemos a Cristian haciendo una cata para empresas que son 10 personas que están sentadas en la barra. Exactamente. Escuchando, hablando sobre whisky. Y saboreando los mejores whisky. Y otra cata privada que hay al costado nuestro, a la derecha nuestra, que también hay 12 personas degustando whisky. Y de esto se trata el Museo del Whisky, hasta un día de semana como es hoy. Ustedes van a saber disculpar, y ustedes también, que a veces la desprolijidad que se escucha en cuanto al audio tiene que ver con el vértigo que te genera un lugar que está ávido de gente que viene en la búsqueda de nuevas sensaciones. Y aquí se encuentran, ¿eh? Es importante. Y que esto es disfrutable. Y aparte, es muy lindo contarle a la gente del mundo de whisky. Jamás tenemos preparado un programa de televisión, Alberto. Dijimos, ¿de qué hablamos? Vamos a hablar de tal cosa. Y bajamos cuatro botellas de la colección y vamos a hablar de las cuatro botellas. Eso es lo más lindo que vimos. ¿Te acordás que cuando hablamos en la producción, y digo que Gaby estuvo también parte en esta charla, de hablar de mitos y realidades del whisky, ¿no? Como a veces habíamos elegido este Belvenin. ¿Por qué lo elegimos? Porque tiene, digamos, consigo un montón de historias no resueltas y que a ustedes y a ustedes seguramente lo va a seducir. ¿Por qué, Miki, hoy hablamos de mitos y realidades del whisky y de whisky de primera línea, ¿eh? Sí, bueno, yo soy fanático de Belvenin. Es una marca que me gustó muchísimo, ¿no? Es de la empresa Will & Grand Sansón. Y fíjate que me gusta mucho más que el Enfidic. ¡Epa! En lo personal. ¿En serio? Es de la misma empresa. Son productos de la misma empresa. Pero soy fanático de Belvenin. Ahora lo bueno, no quería hablar de un producto en sí, ni de una marca determinada. Sí quería hablar de cómo tiene que leer la etiqueta una persona. Y cosas que debe descubrir una persona cuando lee una etiqueta. A veces pasa desapercibido, a veces terminan pagando mucho más de lo que tienen que pagar por un producto. Y no justifica tampoco, ¿no? Entonces, qué bueno que orientarlos a eso. Justamente se me ocurrió planear este tema. Y aquí arrancaste con el porfolio. Abriste. No, sacamos cuatro de la colección. Cuatro de la colección. Y aquí tenemos Belvenin. Digamos, vemos todos productos diferentes. Todos diferentes. Por su color, por su presentación y especialmente por sus etiquetas. Y a veces saber leer una etiqueta tiene que ver también con la cultura. De saber, digamos, qué es lo que estamos bebiendo y cómo fue elaborado. Esto nos va a hacer mejores tomadores de whisky también. Sí, por supuesto. El otro día tuvimos la oportunidad aquí en el Museo de Whisky de hacer una cata. Hice una cata para seis personas de un Balvenin Classic embotellado en el año 1980. Es el clásico Balvenin. Como este tipo de Balvenin, por ejemplo, que están añejados en maderas de Madeira, justamente, de Portugal, ¿no? Y es un 21 años auténtico. Yo leo acá. Bueno, Madeira Cache. Añejado 21 años. ¿Sí? Pasamos a este. Es un single barrel. Una única barrica donde fue añejado. Entonces tenemos acá. El 30 de septiembre del año 1994 fue destilado. Y fue embotellado el 18 de noviembre del año 2009. Así que cuenta con los 15 años. Esto fue de una sola barrica. Ahora, ¿qué está pasando en Escocia? ¿Qué está pasando en el mundo y qué está pasando en Escocia? ¿La falta de barricas? Sí. ¿Qué está pasando con la mayor cantidad de marcas, no? Por ejemplo, nosotros vemos una botella de esta. Porque hay gente que dice, me gusta el doble good, o el triple good, o el triple cask. ¿Qué diferencia tiene? Bueno, como contamos en oportunidades anteriores, las barricas en Escocia, ellos dicen que duran 60 años o 4 usos. ¿Vos qué harías si tenés un stock de barricas de 5.000 barricas que te das cuenta que tienen poco para ser usadas, que están en el último uso? Y las voy usando, las voy dosificando. Las tenés que aprovechar. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las barricas que estábamos hablando? Vos vas, como decía mi maestro Jim McEwan, ponés en una barrica un producto determinado. Y vos anotando, a medida que van haciendo los controles cotidianos de las barricas, que esa barrica no va a aguantar más de 5 años. Y eso lo saben. Lo saben, lo saben. El máster de Stiller conoce fiacientemente cuándo le va a rendir esa barrica. Por supuesto, porque tienen controles periódicos. Entonces, ¿qué es lo que puede aguantar 4, 5, 6 años? Cuando ven que empieza a aflojar, ellos no dudan. Hacen un cambio de barrica. ¿Qué elegimos? Una barrica americana. Guardamos ese whisky dentro de la barrica americana. Se siga añejando el whisky. Lo dejamos 8 años, 9 años, 10 años. Lo que me pueda aguantar esa barrica. Claro, que era mayor la cantidad de barricas americanas. Los volvés a sacar 10 años más. Vas haciendo la sumatoria. Y con última barrica agarrás una de oporto, de cualquier tipo de bebida, y das el final. Entonces, ¿qué es eso? Las empresas no lo han hecho para darle otro sabor al producto, para mejorar el producto, para abrir el abanico. Exactamente. El abanico que tienen ellos en cuanto a calidad o en cuanto a sabores. Y a nuevos productos también para hacerlos penetrar en el mercado. Pero, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Al tener faltantes barricas, fueron sumando. Entonces, vos te encontrás de repente con un producto como este de Barley, 25 años, triplicas. Claro. Entonces, ¿qué diferencia tiene con el antiguo 25 años? Si vos te fijás en internet, una botella de 25 años, de las más antiguas, eran de la barrica directamente, como después pasó a ser este single barrel, esa botella cuesta, suponte, 2.000 dólares. Y estás encontrando que esta botella vale 5 veces menos. Es por ese motivo que de repente ustedes dicen, hey, me compré una botella de Barley de 25 años. ¿Cuánto la pagaste? Determina cantidad. Pero yo la pagué 5 veces menos. Ahora, es una obligación, y volvemos a repetir esto, ¿no? Cómo a veces las empresas deben tener la obligación de informar fehacientemente. Y nosotros siempre perseguimos a través de este programa lo que tiene que ver con la verdad, ¿no? Que aquellas cuestiones que aparezcan en cada una de las entidades tienen que ser lo que represente verdaderamente al producto y que la gente sepa qué es lo que está consumiendo. No a veces por comprar a menor valor. Por favor, estamos hablando de un producto, mirá qué oportunidad encontré. Claro, y aparte esto no es una crítica, sino al contrario. Es una forma de explicarle a la gente lo que una empresa nunca le va a explicar. Porque son preguntas que se puede hacer cualquier consumidor, pero son productos que nunca le van a responder. Y nosotros lo que estamos haciendo es decirle la verdad a la gente que cuando ve una botella que cuesta 5 veces más que la otra, con el mismo añejamiento, que sepa leer la etiqueta, que tiene 3 cascos, que fue pasado por 3 cascos, que no significa que sea de una calidad, de mala calidad. Al contrario, es un excelente producto, pero sí no es el producto original. Vos sabés que te voy a hacer un ejercicio de memoria. Y yo tengo, vos sabés que a veces en el chip encuentro algún recuerdo. Y me acuerdo que Jim McEwan, hace una década más o menos, se adelantaba a esto. Y creo que Gaby va a poner manos a la obra en el archivo y nos va a hacer disfrutar de un momento que para ustedes les va a explicar esto. Cómo se adelantaba a lo que tiene que ver con esto de la falta de barricas y cómo optimizar lo que uno tiene dentro de la destilería. Jim McEwan. Most people think the invention of the wheel was a fantastic invention. But for me, the man who invented the cask was an even greater invention. You can store wine, you can store meat, you can store anything in the barrel, you understand? It's a beautiful, beautiful thing. And in terms of flavour into the whisky, 60% of the flavour in the whisky is coming from the barrel. I love casks, I love whisky, I love my wife, I love my children. It's the same thing, you have to have passion, you understand? You've got to love this and you've got to do the... These are like children, do you understand? They are like my family, this is my family. I know everyone. I know the quality of everyone. And it's a fantastic feeling. And we have matured some of the whisky in the Calacchio sherry butts. We have used some Oloroso sherry butts. We have used some Fino sherry butts. And is there any Pedro Jimenez in this? No. So we have three different types of sherry cask. We mature the whisky in three different types. And then we marry together. It's called sherry fusion. So my job is smelling and tasting and thinking and thinking. So that's my job. Do you see this? This is for checking the casks. If the cask is leaking and the whisky is coming out, you get a different sound. The full cask is a good sound. The empty cask, if it's leaking, this is what you do. You can see, it should be a light. Listen. So we're looking. So this is very important. This little hammer. You try it. This is very high tech. Yes. It's very technological. This is a Brujladi computer here. You understand? So you are listening. This is the old style. Do you understand? Yes. Yes. It's very, very simple. It's like. If you get the wrong sound, then you have to look. In the world of whisky today, there are many, many people talking. Do you understand? Everybody is a professor. Everybody is an expert talking, talking, talking. The people who are doing the most talking have the least knowledge. Do you understand? They are talking bullshit. The majority are talking bullshit. So they talk and talk and talk. At Brujladi, we don't talk. We do it. Es ineludible hablar que cada uno de tus viajes ha traído un aporte esencial. Como para saber y como para aprender más. Y quiero que hasta aquí podemos hablar de este tema tan cultural con el que arrancamos el programa. El whisky es cultura y la cultura es todo. Y hoy el whisky está metido en la cultura de todos los argentinos. Quiero recordarles a todos ustedes que el día bien repasado fue que tuvimos la suerte de tener una nueva feria aquí. Una locura. Una locura, Miki. Es de locos la comprensión por parte de la gente que vuelve a levantar el pulgar. Digamos, hace fila en la búsqueda de productos que a la variación del dólar siguen teniendo el mismo valor. Esto es de locos. Y la gente dice que sí. Se disfruta mucho. Se disfruta mucho el trato que uno tiene personalizado con la gente. Uno aprende mucho también del público. Claro, claro. Y escuchás como cada vez sabe más también. Sí, sí, sí. Y te exigen, ¿eh? Exigen y mucho. Es lo ideal. Aparte la satisfacción de cumplir con el objetivo, con lo que busca la gente, ¿no? Y esto es una de las bases fundacionales de la whisky Malta Argentina. Poner al alcance de la gente los mejores productos del mercado del whisky. El día de mañana, ¿sí? Cuando ustedes vean este programa, estará agrandándose el porfolio de Arran dentro de lo que es la whisky Malta Argentina. Ya tenemos la mercadería en nuestro poder. Ajá. Así que el viernes que viene, no decimos todavía cuál porque tenemos que elegirlo. Vamos a hacer el lanzamiento de algunos Arran. El 21 aniversario. El 21 aniversario también. Sí, el Mackie Moore. Los tres que vienen con Finish. Los tres Bozzi. Traen, a ver, ¿qué más viene? El 14 años. El 10 años. Y Robert Burns. Mirá la apuesta que te hago. Vas a tener que desdoblar, como se hizo con McCann, las catas de Arran. Así que ustedes presten mucha atención y empiecen a adelantarse. Les voy a llamar aquí a escribir a través de nuestras redes sociales que ya pueden inscribirse en la cata que será o este viernes que viene, lo vamos a anunciar, y si no, el viernes próximo. Sí, ya pueden ir llamando a los teléfonos del museo que hoy lunes, o sea, mañana de lunes ya vamos a tener todos los productos. Mínimo son dos catas de 60 personas cada una. Sí, dos catas de cada producto, porque no podemos hacer catas de todos los productos que llegaron. Y después tenemos la joya, les vamos a mostrar las imágenes, del Arran 21 aniversario, que por casualidad quedó. Para nosotros solos, está en extinción en el mundo, vienen solo 60 botellas al final, solo 60 botellas, un producto sumamente exclusivo, y también vamos a tener una cata exclusiva en el Museo Nacional del Busco. Es de locos las cosas que van pasando, ¿no? Cómo a medida que este programa transita dentro de la vida, se mete en los hogares de la gente, también el whisky comienza a ser parte. Y este descubrimiento de decir, bueno, nuevas etiquetas, nuevo finish, todo lo nuevo, el público está ávido. Y esto es parte de lo que vos soñaste en el año 90, pensando en que esto tenía que estar para todos. Sí, es para todos y aparte es mantener viva la llama de la gente, ¿no? Por la situación que está atravesando el país, nosotros nos vamos a tener que dejar de hacer una u otra cosa. Vamos a seguir apostando, vamos a seguir siendo para adelante por todos aquellos que aman el whisky. Sí, siempre hablamos de la posibilidad de poner al alcance de la gente la cantidad de botellas que están en las escaparates de la whisky malta argentina. Y creo que una de tus ideas era hacer una gran subasta. Sí, mirá, le queremos contar a la gente que en el mes de octubre se va a realizar una subasta muy importante con 1.200 botellas de whisky, que son las repetidas de la colección. Y bueno, van a salir a esa famosa subasta que va a asistir mucha gente, no solo en el país, sino también en el exterior. Y creo que eso va a exceder el espacio físico y la superficie del Museo del Whisky. Va a haber que buscar un lugar donde creo que muchos deseosos de descubrir lo nuevo y todo lo que está al alcance de la gente en este gran museo, pueda ser parte de ellos y puedan adquirirlo a través del sistema de subasta. Cuando hablamos de subasta decimos, tiene un precio base y la gente va a poder ofertar. Por supuesto, por supuesto. Como en cualquier lugar del mundo, va a tener un precio base y bueno, después la gente va a dar. ¿Y cómo le vas a poner valor a aquella botella que vos la vas a mirar y vas a decir, esta la conseguí y me costó tanto, a partir de ahí vas a poner la base? Sí, porque esas botellas tienen que ayudar a colaborar, a conseguir otras botellas que también nos hacen falta, a construir la casa lindante al museo. Eso, eso. Y bueno, justamente tenemos muchas cosas por delante para afrontar y teniéndolas repetidas, bueno, muchas las hemos tomado ya. Así que sería muy bueno también que la compren los socios para tomarla aquí en el Museo del Whisky y sería lo mejor. Cuando uno habla de una subasta, habla de una legalidad que tiene que estar a la mirada de todos y esto está muy bien pensado porque se ha pensado en un profesional, yo ya lo conozco, que es una persona que se dedica a esto. ¿Vos pensás que esto va a abrir una puerta al ingreso de nuevas botellas al Museo del Whisky? Porque los aportes que van a generar va a ser posible para esto. Bueno, ya esta semana van a ver algunas botellas nuevas que son joyas realmente que hemos incorporado para el Museo del Whisky. Lo van a ver por todas las redes, van a ver qué tipo de botellas hemos adquirido. Bueno, algo, decime, tirame una, una chiquita porque una la vi a través de, bueno, de alguien que te sugirió una decime. Bueno, una es una cerámica de Walmart, 30 años, que salió hace 25 años, una botella muy buscada en el mundo, muy buscada en el mundo. ¿Cómo llegan esas perlas a tu alcance? Mediante el mercado de coleccionismo, en este caso una persona que de Italia vino a vivir a Argentina, ahí estuvo mediando nuestra querida amiga Nerina, entonces, gracias a ella hemos conseguido este lujo para el Museo del Whisky. Mirá la dama marplatense, cómo mueve influencias. Es una genia. Es una genia. Es una genia, sí. Cómo cada una de las franquicias aporta desde sus lugares este estilo tan federal que tiene la Whisky Malta Argentina. Todos, cualquier socio que viaja, me están mandando WhatsApp constantemente con botellas que ve, Nicolás Romano, otro genio que tenemos en la Whisky Malta Argentina, todos los chicos de la Whisky Malta Argentina apoyan muchísimo. Yo quisiera, digamos, cerrar este programa como lo arrancamos, ¿sí? Pensando en que lo has pensado vos para la gente y sabiendo que cada uno de los proyectos que se inician aquí en la Whisky Malta Argentina tiene que ver con esta cultura, pero que la cultura la hacemos entre todos. Y estamos conformando una cultura del Whisky en la Argentina. Así que yo, Miki, brindo por eso. Felicito por todos los emprendimientos y por todo lo que está por venir. Mirá, no nos vamos a quedar nunca, Bertito. Seguiremos, yo ahora tengo que viajar bastante, pero seguiremos adelante. No vamos a... Ahí... A ver, un paso atrás, ni para tomar impulso. Sin duda. Todo por el amor al Whisky, nada más que por eso y vamos a ver la cosa muy importante de este año. Gracias, amigo, por estar siempre. Siempre. Con ustedes. Es Langea.